¿Qué te pasa viejo año? Con los rasgos que en felicidad en tus días yo pasé Ya falta poco para que te vayas, porque ya va a sonar el cañonazo Pero yo estoy tan triste como tú, porque no tengo quien me dé un abrazo Ya falta poco para que te vayas, porque ya va a sonar el cañonazo Pero yo estoy tan triste como tú, porque no tengo quien me dé un abrazo Y a tu salud brindaré ¿Qué te pasa viejo año? ¿Qué te pasa? Que ya tienes tus maletas preparadas, dime si es que te ha botado de la casa Porque estás viejo, porque no sirve para nada Las cosas viejas como tú las botan, mas si saben que otro llegará Pero no llores, échate un trago Que yo te recordaré Por los rasgos que en felicidad en tus días yo pasé Cuando suenen las doce campanadas y todo se convierta en alegría Levantaré mi copa a tu salud Deseando que regreses algún día Cuando suenen las doce campanadas y todo se convierta en alegría Levantaré mi copa a tu salud Deseando que regreses algún día Y a tu salud brindaré Y a tu salud brindaré Diego año brindaré Diego año brindaré Y a tu salud brindaré Diego año brindaré Diego año brindaré ¿Qué te pasa viejo año? ¿Qué te pasa? Que ya tienes tus maletas preparadas Que me siento que te han botado de la casa Porque estás viejo, porque no sirve para nada Las cosas viejas como tú las botas, y más si saben que otro llegará Pero no llores, échate un trago, que yo te recordaré Por los ratos que me felicitan, en tus días yo pasé ¿Qué te pasa viejo año, qué te pasa? 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 Y a tus manos brindaré ¡Viejo año brindaré! ¡Viejo año brindaré!